hola queridos seguidores del canal como se hace hoy vamos a hacer un jarabe para la tos a base de miel y cebolla ahí tenéis los ingredientes que vamos a necesitar para este remedio casero necesitamos cebolla miel agua y el zumo de un limón en épocas como ahora de gripes y resfriados nada mejor que tomar un remedio de casero de jarabe para la tos de miel y cebolla y limón porque tienen estas propiedades la cebolla tiene un efecto descongestionante la miel actúa como sabizante para la garganta y la tos y el limón tiene mucha vitamina c que es importante para fortalecer nuestro sistema inmune pero vamos a hacer el remedio casero y es muy fácil ponemos el agua a calentar con la cebolla cortada en trozos y esto lo vamos a llevar a ebullición y lo dejaremos que hierva tapado durante 15 minutos transcurrido ese tiempo apagamos el fuego añadimos la miel añadimos el zumo del limón y removemos bien todo esto tiene que infusionar todos estos ingredientes para preparar nuestro jarabe así que lo dejaremos reposar 15 minutos transcurrido ese tiempo vamos a embotellarlo recordar que debemos utilizar botellas esterilizadas si os gustan nuestros vídeos suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguna de nuestras recetas y remedios caseros y importante dejar vuestros comentarios con sugerencias y compartirlo los vídeos en redes sociales una vez ya tenemos llena la botella lo agitamos bien y lo guardamos en la nevera dura de dos a tres días y la dosis son tres veces al día os dejo más recetas de remedios caseros y de gel aloe vera nos vemos en próximos tutoriales